La ecuación de la recta igual a mx más n Para saber la ecuación de la recta hay que saber dos cosas La m, que no, vamos a hacerla al revés Que es la m y que es la n La m es la pendiente, os quiero ver escribiendo Que llámenlo c, me da igual Pendiente de la recta Y la n es la ordenada en el origen Entonces yo os puedo dar Os puedo calcular a partir de la gráfica Puedo calcular la ecuación fácilmente Por ejemplo ¿Cuál sería la ecuación de esa recta? Pues lo primero que tengo que mirar es la n La n, la ordenada en el origen, es el punto Donde corta la eje y Entonces ¿Qué punto corta la eje y? Pues este punto es el Cero menos uno Por tanto n vale menos uno Esto tiene una dificultad extrema Tan difícil, bueno Y para sacar la pendiente gráficamente Lo que se hace es un triángulo Rectángulo A partir de dos puntos de la recta Nada de esto Tendría que explicarlo otra vez si lo hubiera estudiado Pero el concepto de estudiar es complicado Por lo visto El concepto de ir a las ferias a emborrasarse no Pero el concepto de estudiar es complicado ¿Cuánto mide esto? Esto mide cuatro ¿Cuánto mide esto? Esto mide dos La pendiente es El incremento de y Partido del incremento de x Me preguntéis ¿Qué es ese incremento? Porque estoy diciendo incremento y lo estoy dibujando Entonces esto tiene que ser incremento Lo que sube en y entre lo que sube en x En este caso sería Cuatro entre dos, dos Por lo tanto la pendiente sería dos Y para los que sean muy cortitos Muy cortitos Muy cortitos Que los hay Lo único que hace es sustituir Donde pone m pongo dos Y donde pone n pongo menos uno No es tan difícil ¿Cuánto vale m? Dos ¿Cuánto vale n? Menos uno No, la x y la y no Eso es Representar O la ecuación de la recta A partir de la gráfica